No esperes el frío. Vacunate contra la gripe. Está recomendado para niños de 6 meses a 5 años, para embarazadas, mayores de 65 años, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas. La Antigripal es gratis y está en centros de vacunación públicos y privados del país. Vacunate contra la gripe hoy. Vacunarte es tu derecho. Ministerio de Salud Pública.